hola cómo están todos bienvenidos a otro programa más de tur de sabores y turismo en este micro que le damos a llamar esta es tu cocina mi nombre es emiliano molina bueno hoy en otro programa más en este caso de invitados tengo el lujo de presentar colega amigo pablo pastinante bartender pablito muchísimas gracias por venir para venir así que bueno pablo pastinante hoy nos va a preparar y nos va a deleitar con un trago de autor puede ser no pablo este es un trago de la marca se llama ibis custod y es súper sencillo bien para replicar en casa así que perfecto genial y yo también me vengo con una receta súper dinámica y fácil para que ustedes la puedan hacer en casa voy a hacer un rol en este caso de masa de hojaldre al pesto así que bueno yo voy a comenzar con la receta pablo y después nos sumamos en simultáneo te parece perfecto te gusta cocinar soy de cocinar de hecho soy el cocinero fallido porque yo voy a estudiar cocina pero tenía un viaje medio pronto así que me fui para la coctelería después miren ah bueno nos vamos enterando cositas de pablo obviamente te quiero felicitar por el último obviamente la última consagración se puede decir no se puede decir así así que bueno que les quiero comentar a la gente bueno básicamente yo lo que me pasó es que gané la última edición de gran bartender bien el programa que sale por telefe así que muy contento con eso esperando el viaje italia ya bien ya tenés todo preparado las varijas me imagino con unas ganas de la verdad que me voy a jactar de veterano medio viejo en el rubro y estoy tranquilo con el tema bien digamos después que pasaron los nervios del programa ya me tranquilizó bastante totalmente bueno yo siempre lo seguía a pablo y obviamente tirándoles esas fuerzas y para que gane y la verdad de que la rompiste la rompiste algo muy complicado fue no la final fue de arriba es difícil es difícil obviamente vos sabrás que no es lo mismo lo que aparece una cámara que lo que pasa en la realidad por el tema edición pero bueno fueron fue una competencia muy complicada y lo digo con haciéndome gala a mí mismo perdón de que haber de haber perdido tantos torneos que realmente tengo experiencia en varios y es una competencia complicada pero bueno el que le interese anótese porque está buenísimo genial así que bueno ahí tienen la data bueno voy a ir con el pesto es buenísimo yo me voy a preparar por este lado tengo un pesto voy a voy a picar albaca los dos de preparar algún trago con aromática pablo muchísimos usan las aromáticas y de hecho bueno acá vamos a preparar un trago bien aperitivo que lo vamos a acompañar bien clásico con un limón pero estos tipos de cócteles lo que tienen de bueno es eso puedes sumar alguna especie alguna aromática alguna hierba que te guste a mí yo amo el romero fresco para los tragos mira qué bueno este lado tenemos albaca pero picada vamos a agregar nueces nueces picadas ahora me voy a ir con un poquitito de aceite de oliva obviamente un poquitito de sal vamos a rectificar con pimienta y ahora nos venimos con la masa masa tranquilamente pueden utilizar alguna masa los discos de tarta siempre sirve su obvio totalmente así que bueno bueno vamos a colorear un poquitito con harina para que no se nos pegue la masa y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar a colocar lo que es acá yo tengo otro pesto ya preparado que le agregué un poquitito de ajo porque no quiero que sea tan invasivo te gusta el ajo amola bien bueno y ahora vamos a pasar ahí a esparcir lo que es este pesto mira qué rápida que expresa ahora lo que yo hice fue colocar la otra masa el otro disco por encima voy a agregar un poco de harina y voy a pasar a estirar más que nada para que se peguen entre sí ahí se puede notar cómo se empieza a salir un poco lo que es el jugo del pesto obviamente y va a empezar también a humedecer la masa que luego vamos a pasar a cortar así que bueno mira cómo se empiezan a ver ya las nueces ahí lo genial así que bueno perdón y esto es una receta hasta ahora y friendly eso totalmente totalmente así que bueno tenemos una placa por este lado ya que el disco de tartas es de ojaldre no hace falta colocar materia grasa en la placa si quieren le pueden agregar pero no hace falta porque no se va a pegar para nada así que bueno vamos a colocar un poco más de harina y ahora vamos a pasar a cortar vamos a cortar y vamos a enrollar de qué manera de la siguiente manera vamos a hacer tipo vamos a hacer uno en conjunto te parece te parece ahí vamos mira vamos en paralelo a eso es lo mismo más justo que y vamos hallando ahí de esa manera enrollando tipo un rollito y ahora lo vamos a colocar en la placa paradito ahí está separado y separaditos y ahora vamos a así que bueno te permito por este lado una receta re fácil viste pablo que va de la mano con el trabajo que vas a preparar hoy exactamente además bueno uno que es gastronómico sabe que a veces no están los tiempos en la casa con lo que hiciera entonces por estas me apurado o llegas a la noche con hambre si bueno hago algo rápido y sirve totalmente esto lo mismo si te querés ir a dormir tomando un traguito eso a mí me encanta a mí me encanta la coctelería y me encanta tu coctelería la verdad que siempre te lo dije y la verdad que sos grosísimo así que bueno tenemos por este lado lo que son el rol de de hojaldre al pesto listo para ir al horno tranquilamente fuego moderado por 15 minutos me voy al horno y mientras que yo me voy al horno ahora va a aparecer lo que es la grilla con los ingredientes de esta receta y nos venimos con lo que es el emplatado y el y el trago en vivo con mi amigo pablo pastinante ya tenemos en el horno ya vamos a ver vamos a controlar los rol de hojaldre al pesto ya están así que bueno paulito arrancamos con la magia vamos con esto bueno tenemos el vaso de la copa en este caso ya frío lo que hacemos siempre le sacamos el sobrante de agua que no queremos que quede bien en el cóctel ponemos acá y también súper sencillo tenemos gansibiscus que es el último lanzamiento de gancia esto es un aperitivo para que no sepan básicamente que es una maceración de hierbas especias en alcohol también tiene vino poco alcohólico tiene 25% y lo vamos a le vamos a sumar también un agua tónica entonces vamos a entrar bien suavecito tirando un poquito amargo un poquito dulce que acompaña bien ahí buenísimo nosotros los bartender por algún motivo que no sé explicar usamos onzas porque nos pintó pero bueno los tragos en general van a llevar unas dos onzas que es esta medida que tengo acá son para que se entienda en la casa unos 60 mililitros ahí estamos para que lo sepan en casa también eso bien sencillito vamos a usar colores sí bueno vamos a usar una agüita tónica especial para contenería no hace falta que consigan exactamente esta pero bueno si quieren un producto bueno esto va por ahí más que recomendable fíjate que el tamaño justamente la tenemos para los cócteles que no sobre bebida para que no se desgasifique lo integramos un poquito porque tenemos densidades siempre se testea que esté ok para no mentirlo a nadie buenísimo ahí estamos y también súper sencillo lo que vamos a hacer es decorar con un limoncito también esto es un truquito que hacemos los bartender que no cortamos en el medio sino un poquito de costado para evitar por ahí las semillas y la parte central bien se puede trabajar con las manos los barman lo evitamos un poquito más pero bueno siempre que vamos a poner algo dentro del líquido si ya yo puedo agarrar toda la mano porque la mano limpia pero para meterlo dentro agarramos la pincita ponemos acá y también para darle un aromito un poquito más lo que hacemos es con el mismo limón o con otro sacamos una pielcita y solamente le vamos a tirar los aceites para que tenga el aroma sorbetito y ya tenemos el cóctel miren lo que es este trago y yo me vengo con el emplatado del día de hoy bueno ahora yo te comento pablito mira ya tengo por este lado lo que es el rol ahora lo que voy a hacer va a ser lo siguiente voy a colocar un poquito de pesto una linita de pesto más que nada para que tenga una base húmeda el hojaldre que va a estar genial así que bueno y ahora vamos a pasar a presentar solamente con tres así obviamente no puede faltar una hojita también de albahaca para darle ese toquecito fresco al plato que queda muy bien y un poquitito de aceite por encima tenemos la combinación perfecta del día un rol de hojaldre al pesto con este trago de pablo pastinante obviamente pablo quiero agradecerte por sumarte al programa y sobre todas las cosas felicitarte nuevamente porque sé que sos excelente persona desde abajo siempre remándola y obviamente disfrutando de este buen momento que estás en la actualidad y obviamente si invito para que digas tus redes sociales para la gente que te quiere contratar también eventos privados todos eventos más que nada estoy mucho con las clases ahora bien arroba pablo pastinante en las redes sociales en general instagram es la más usada y la que más uso por ahí para tanto social como contrataciones así que por ahí voy a buscar el que le interese hacer cursos armar bares o similares comprar libros totalmente porque tiene el libro también pablo así que bueno se puede conseguir en alguna librería o por ahora no está en algunos locales especializados de coctelería poquitos unos buenos aires un local rosario pero también por las redes sociales me contactan a mí hay una tienda virtual donde se puede hacer la compra llega a toda argentina y ahora lo sumamos a amazon kvp así que intentamos que llegue afuera vamos vamos así que bueno te voy a dar un presente de las marcas que nos acompañan pablo obviamente acá una de las marcas nuevas que se sumaron en este caso la canasta así que te voy a dejar por acá por este lado no sabía que venía con regalo acá tenemos una tablita de grupo funes también obviamente para que prepares también una picadita o también el tema de la coctelería que te viene genial así que bueno por ese lado y te gustan las legumbres y vegetarianos a 23 años mira obviamente los productos de legumbres celios tenemos por este lado para que lo disfrute y pueda cocinar en casa así que bueno paulito muchísimas gracias platazo del día roll de hojaldre al pesto con el trago de pablo pastinante espero que puedan hacer esta receta en casa nos vemos en otro programa más de esta es tu cocina mi nombre es emiliano molina y hoy junto a pablo pastinante nos vemos la próxima